El Shihur de la Praya En este momento Baruch Hashem Entre Yom Kippur Y entre Sukkot Entre Yom Kippur y Sukkot Hay un Mahamar que dice Hazal Dice así Que la Gemara dice El mundo Se sostiene El mundo se sostiene Por el aliento de estudio de Torah Los chicos En Talmud Torah Cuando hay Talmud Torah Cuando los chicos pronuncian palabras de Torah El mundo se mantiene por ellos Entonces le preguntó A Baye, le preguntó a Raba Le dijo y escuchame y nosotros Anibatama Que acaso lo que nosotros estudiamos Torah No mantiene el mundo Entonces le contestó Le dijo así Le dijo Enodome No es Dome Mishelomed Torah Be'en aymojet Si una persona que estudia Torah Y no tiene abonot A alguien que estudia Torah Y si tiene abonot Si entonces Esta es la diferencia Si Tino Koshelbed Rabban Son chicos No tienen abonot Si en cambio Los grandes Pero dice Dice No me acuerdo el nombre de quien Lo escuché Dice Pero hoy en día Que estamos después de Yom Kippur Hoy en día Que estamos después de Yom Kippur Y estamos todos Nequim Estamos todos limpios 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 de abonot No tenemos ningún abon Entonces estamos en la dargada De Tino Koshelbed Rabban De que cuando nosotros estudiamos Torah Si sostiene el mundo entero ¿Por qué? Porque como dice el Pazuk Van a tomar para ustedes Bayoma Rishon El primer día ¿Qué es Bayoma Rishon? Rishon Leheshvona abonot Si así trae Hay muchos pirushim Pero Rishon Leheshvona abonot La Kavanah Que la persona cuando Inmediatamente termina Sukkot Entonces uno no tiene tiempo No hay tiempo ni para hacer abonot Porque apenas ya terminó Terminó Yom Kippur La persona ya sale A comprar Bata Minim Y sale a preparar la Sukká Y tiene que aparte Atender las cosas que hay Entonces Morgayam uno está ocupado 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 Y recién El primer día de Sukkot Es Leheshvona abonot Y acá trae algo increíble Que es Todo lo que tiene que ver Con la Hanah Todo lo que tiene que ver Con la preparación Que una persona hace Para Sí Para este Hal ¿Por qué? Porque uno presta atención Dicen Hazal Algo increíble Es más valioso Tiene más importancia El preparativo De la Mitzvah Que la Mitzvah misma Más valioso Es el preparativo De la Mitzvah Que la Mitzvah misma Y si ¿Cuál es la Reaya? La Reaya es esta De que Todo tiempo Que estamos preparando Para Sukkot Para los Arbatas Minim Y para la Sukká Para el Kashrut Y para todo Ahí la persona No le cuenta Y en cambio Cuando ya tenés La Mitzvah en la mano Tenés ahí Tenés los Arbatas Minim Y ya tenés la Sukká hecha Y decís Y a Jianu Y entras y todo Pitoma ahí de repente Ahí si te empiezan A contar los Abonot De que mucho más valioso Es la Hanah Eso que la persona Se esfuerza Se sacrifica Yo he hablado con gente Y que están haciendo Sukká por primera vez O que tienen que Refaccionar cosas en la Sukká Y te dicen Mamá Yo estoy hecho Haroset Si estoy reventado Que es madera Así que hay que cargar Y que no tengo coche Cómo llevarla Y que no tengo Y que me prestó Y hasta acá Y hasta allá Bueno Todo ese sacrificio Es para la Halajá Es muy Pero muy Muy hayú Y inclusive más Acá trae Que uno de los motivos Dicen así ¿No? Explican de esta manera La persona Pasa a Rosh Hashaná Y Yom Kippur Y Rosh Hashaná Yom Kippur Así trae el Sefer Panim Yafot Dice que Rosh Hashaná Yom Kippur Es como el Nisuim La persona Kavihol Nos casamos con Nakao Yorujú Así que la persona Se casa con Nakao Yorujú Y cuando llega Sukkot Es como el Hedrihud Hedrihud Es cuando la pareja Va Hedrihud Se ir a la intimidad Entonces dice Bemet La verdad Todo el que se casa El momento del casamiento El momento de la Jupá Es un momento Muy lindo Muy especial Pero Mucho más lindo Es cuando la persona Ya está en intimidad Ya se fueron todos Nos quedamos solos Por fin solos Como dice Como dice la frase Dice La persona No se casa Solamente por hacer El acto del casamiento Si no se casa Para poder reitiajer Para poder estar solo Con la pareja Sukkot es eso Sukkot es hacer Yajud Toledot Aarón Dice que la persona Cuando llega Roshna Yom Kippur Le perdonan A todos los abonot Dice Pero todavía Si bien le perdonaron A todos los abonot Todavía está el Roshem Todavía está Por decir La marca La marca De los abonot Está Dice Cuando llega Sukkot Alidela Simha Que una persona Tiene En la Sukkot Con los Ushpizime Etc Entonces ahí Afil no queda Ninguna marca Borró totalmente Ahí quedó Como que está Cero kilómetros Ahí en el coche Hay olorcito Coche nuevo ¿No? Con la persona Que tiene el coche Cero kilómetros Tiene olorcito Dura A veces dura unos meses Dura un tiempito El olorcito Coche nuevo O que tiene el plástico Que todavía tiene los asientos Que uno por ahí No se lo saca Todo No lo conozco Eso Problema C Existe Cuando la persona Llega a Sukkot Es como que vuelve A Cero kilómetros Cero kilómetros Mamás La persona Es como que Empieza De cero Entonces ¿Qué quiere decir Las Ajanot De la Sukká? Entonces traen Así De que Si una persona Hace todos los preparativos Para ¿Cómo se llama? Para la Sukkot ¿No? Entonces compra Bata mínima Todo bien Las Ajanot De la Sukká Es un casamiento Uno prepara Un montón de cosas Prepara Catering Prepara Fotografía Prepara Jupá Prepara Flores Prepara Un montón De cosas Ahora Todo lo que vos prepares Si vos no trajiste Lo más importante No hay casamiento ¿Qué es? Si no trajiste el anillo No hay casamiento O sea Te trae el anillo Si trajiste todo No hay anillo Señor Aikar Le faltó Lo más importante Entonces dicen Las Ajanot De Sukká Es el anillo Del casamiento Con Moreola Y ahí con esto Está Está todo Y ese es el motivo Por el cual Justamente Nosotros tenemos Sukkot Porque está La Shela Yedua La pregunta Tan famosa Que es ¿Por qué Sukkot Estuvimos a la mañana? ¿Por qué Sukkot Viene después De Yom Kippur? Primero Porque no Nos festejamos En Pesas Cuando en Pesas Ya contestaron Hazal Por cuanto De que si no Uno va a ir A la Sukká En Pesas Van a decir Que una persona Está saliendo Año de vacaciones Bueno Lo dejamos Para más adelante ¿Por qué Justamente Después de Sukkot? Dice Porque la Dushá De la Sukká Es tan 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 Que la única Forma Que una persona Pueda entrar A la Sukká Es porque Le perdonen Los Abonot Y con Abonot No se puede Entrar A la Sukká Es tan Kadosh Betzelah De Meemnuta Tsel Sukká El tsel De la Sukká Entonces Escuchaba Biederman Dice ¿Cuál es El líneal De Tsel Sukká? ¿Por qué Betzelah De Meemnuta? Normalmente La sombra Cuando hay sombra Porque hay algo Que interrumpe Si vos tenés sombra Es porque hay un techo O hay una pared Que se está haciendo Sombra Entonces Lejadora La Emuna No sería directa Si Ulay sería directo Cuando uno recibe Mamash Directamente De Boragolam ¿Cuál es el líneal Del Tsel? Dice ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo importante Del Tsel? De que Así como una persona No se puede Despegar de su sombra Y a nivel Te vas a escapar Vas a correr 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 Tu sombra Siempre te va a perseguir Tu sombra Siempre te va a acompañar No existe Escaparse de la sombra Dice Así tiene que ser Nuestra relación Con Akadosh No hay problema El tema es que lo ponga Bien alto Si lo pone muy alto Tapa azul Explica la Emuna Por qué Dice Por cuanto que Adán Yoshev Betzel defanot Beló Betzel zuka Una persona Una persona que tiene Una persona que tiene Una pared muy alta Entonces al fin y al cabo Toda la sombra De él De donde viene Viene de la pared No viene del Entonces por eso Espezula Si después la Mra habla Si es mucho más amplia Tiene una superficie Mucho más grande Etcétera Etcétera No le más Entonces explica ¿Cuál es el Iñán? Dice Dice algo increíble Dice la persona Hay muchas personas Que confían en quién En las paredes ¿Qué son las paredes? Este es mi amigo Este me va a ayudar Este me va a dar trabajo Este me va a Con esto lo voy a resolver Tengo acá Una inversión Tengo el trabajito este Que seguramente De ahí va a venir Mejor de la Parnassá Etcétera Cuando atasomej Al tzel De las defanot Cuando vos confías Pones tu confianza ¿En dónde? En las defanot En las paredes ¿Qué son las paredes? En los que están A tu alrededor Zuka pesula Zuka pesula ¿Dónde tiene que estar En toda la persona? Betzel tzekaj ¿Sí? Sakota le roshí Beyom nashek Como dice Pazuk En Tegilim Que Boreolam nos cubra Que nuestra Toda nuestra sombra Toda nuestra protección De donde venga De acá Yurjuvenga Directamente de arriba Ashre Adam ¿Sí? Que Boteach Vashem Pobre de la persona ¿Sí? Que Boteach Bebeni Adam Beish Ayer enotuuna ¿Sí? Y a Tzatzel Jujay Yudadmato Beyom Aude Yudosh Yudotab Pobre de la persona Que confía en los demás ¿Por qué? Porque este que confiaba El día de mañana se fue Y ahora ¿De quién confías? Entonces ese es el Iñan Entonces por eso Muchos dicen Que la persona Como dicen ¿Cómo te van las cosas? Entonces muchos En Iñbrides Dicen Cuando uno dice Que le va mal Dicen No estoy con el Pitemet para abajo Como quien dice ¿No? Ay la cosa me está saliendo Para la mona Me va con el Pitemet para abajo Dicen Para usted que salga una cosa Entonces Ay la cosa me va mal Entonces dice así Que una persona Como me barej ¿Cómo tiene que le barej? ¿Cómo decir Derecho o boca abajo? Normalmente lo pone Boca abajo Porque si lo tiene derecho Ya salió Y ya no puede le barej Entonces lo ponemos A dos vueltas Decimos Verajá ¿Sí? Al Y ahí lo enderezamos Entonces cuando la persona Tiene que barej Cuando las cosas Te salen mal Cuando tenés el Pitemet Para abajo Cuando las cosas Están saliendo Todo torcido Ay Atame barej Y matame barej Y le agradeces Me barej A la ra Que yo me barej A la toba Inmediatamente ahí Se da vuelta las cosas Y empiezas con el Pitemet Para arriba Entonces sería el impulso Para subir para arriba Pero además Hay un Hay un Hay un mamar Que dice Que justo se lo dije A uno recién Al tebueni Regel gaba Es Rayete Es Rayete Bote tro Al tebueni Regel gaba ¿Sí? Sin la bab ¿No? Al tebueni Regel gaba Es un Remes de Yadúa Y ahí traen Hazal Dice que es Remes Le tro Que con la persona Es Anaba Que la persona Tiene que ir con Anaba Pero hay otro Hay otro Hay otro Remes Que pasó Que en Tehilim Dice Elokim Diver Bekocho E'ailoza Ahaleka Shechem ¿Sí? Ve'amek Sukkot Amaded Así trae Pasuk Entonces dice así Elokim Diver Bekocho E'ailoza ¿Qué es E'ailoza? E'ailoz He Voy a Voy a darle valor A He ¿Qué es He? Esos cinco días Que hay Yom Kippur Y los días que hay Entre Yom Kippur Y Sukkot Que son El 10 De Tishrei Kippur 11, 12, 13, 14 Es entre Y después viene Yashukot A E'ailoza ¿Sí? Se refiere Voy a Voy a Valorar Estos cinco días Que hay Cuatro días Más Yom Kippur Que hay entre Yom Kippur Y Sukkot Estos días Valen mucho Entonces Ajaleka Shechem ¿Y qué es Ajaleka Shechem? Ajale Ajale He Voy a separar Estos ¿Sí? Días Ajaleka Ajaleka Shechem Y Shechem Dicen Hazal Que es así Shechem suma 360 Ahora yo tengo Cinco días Que es Kippur Estos cuatro días Y Shechem Son los 360 días Que tiene el resto del año Ahora estos 360 días Dice ahí Un remez increíble Entonces ¿Cómo es el remez? Dice Mira La suka ¿Sí? El que ayuda a suka Es Pajot Mesrimama Menos de 20 ¿Cuánto es cada ama? Son seis Tefahim Seis Por veinte Ciento ¿Sí? Ciento veinte Por tres paredes Que tiene la suka Tres sesenta ¿Sí? Shechem Con el Aimec de la suka Haciendo amkut En la suka De esta hermana La persona Estaba protegida Entonces Estos cinco días Son especiales Son especiales En el año Están separados Ajaleka Shechem Estos cinco días Son algo Que una persona Tiene que aprovecharlo ¿Para qué? Ahí traen Hazal Lo que la persona Transpira por ejemplo Mamesh Pele Lo que la persona Transpira en estos días Es algo Pero Mamás Los ticunim Que una persona Puede lograr Con las transpiraciones Haciendo la suka Cargando el seka Yendo a buscar Volviendo Esto y lo otro Mamás Yo la persona Puede lograr Pero cosas que son Muy Pero muy Pero muy importantes De Maseh Hay Hay un remes Que dice así Que Ravnaftali De Rufshitz A él Le encantaba estudiar Iñanim de suka Tenía un amor especial Él decía Que en suka Está todo Está todo La simjá Es la persona Que estudia Y dice que Cada vez que hacía La suka Todos los años A la suka Le hacía Un Algún saif Como quien dice Le hacía Una forma Que generaba Yehela ¿Para qué? Para que de esa manera Generara el debate Entonces Por ejemplo De repente Le ponía Una punta Así En diagonal O un techo Medio torcido Que tenga Un dofenakumá Que tenga Un espacio De aire Para ver El tema Del abud Y diferentes Salajot De suka Que van Surgiendo Todo el tiempo Mamá Es increíble La cantidad De yelot De suka Que hay Cada año Y año Hay un montón De casos Un montón De casos El caso Que se está Viendo mucho Son las Sukkot Que tienen Rejas En el techo Porque muchos Por protección Tienen rejas En el techo Entonces Y eso es una reja Fija No hay como Sacarla Entonces ¿Cómo uno puede Hacer Para el de Ajshir La suka Bueno Si se dice Labud Porque está El concepto De labud Que son Cuando hay Un espacio De aire Menos de tres Tefajim Que se considera Como junto Yo tengo Secaj Pasul También decimos Labud No decimos Labud Leachmir Que fuera La que dijimos Hoy a la mañana Bueno ¿Cómo se hace Una suka En una situación De que tenga Una reja Arriba Si es preferible Poner el secaj Encima Ponerlo separado Etcétera Un montón De la jota Él decía Que esto era Mamá A ella le encantaba Hablar de Alajot Sobre esto Y dijo Que a estudiar Alajot Zuka Es Segulal Shalom Bait ¿Por qué? Dice Porque La Gemara Dice así Mishayá Roshó Barrubó Batzuka Beshurjano Betohabait Ahí trae El machro Bethamay Betilel Que uno Foron a visitar A Rabi Hanam Benahoranit Que estaba enfermo Así trae La Mishnah Maseje Zuka Y entonces Estarán Los talmides Y lo vieron Que estaba Rabi Yohanan Benahoranit Estaba sentado Él Adentro de la Zuka Pero la mesa La tenía Del lado de afuera Entonces Y así trae En realidad Los de Betilel Que es permitido Los de Bethamay Dijeron Si siempre hiciste Así Ahora estás enfermo 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 Tapatur Pero si cuando Estaba sano Haces así No sale Tiene la mayoría De su cuerpo En la Zuka Pero ¿Cuál es el riesgo Que la persona Cuando se va a estirar Para comer Se está saliendo De la Zuka Entonces dice La persona Que tiene La cabeza Y la mayoría Del cuerpo En la Zuka Tiene el Shalom Bait En la casa Tiene asegurado Garantizado Que va a tener Shalom Bait En la casa Y a Dua Que Más es famoso Más viejo Que las carapelas Pero el Jafez Haim Que el Jafez Haim Él se había casado Por segunda vez Se había casado Por segunda vez Y como todos los años Preparó la Zuka Donde la preparaba siempre Entonces vino La esposa La nueva esposa Y le dijo Dijo Me parece que Del otro lado Hubiese quedado mejor Había terminado ya Entonces yo Le hubiese dicho Me parece que Con la primera esposa Estaba mejor Le hubiese dicho yo Está bárbaro Le demás Hace El Jafez Haim Agarró se cayó la boca Bajó Desarmó todo Y lo puso En el lugar donde estaba Donde la esposa Le sugirió Cuando lo puso Ahí la esposa dijo La verdad Tenía razón vos En el segundo lugar Que haga mejor Directo el cachetazo ya Ahí Ya le un bait Y ya le un bait Le demás Hace El Jafez Haim No ves Estas cosas El Jafez Haim No puede hacer Agarró Sacó Y volvió a poner En su lugar ¿Sí? Esto es Shalom bait Esto es la importancia De darle Realmente Dar el valor A las cosas Valor que Eso merece Esto delinean De Levater Esto delinean De lo que dijimos Alteboen y Reg el Gavá Y hay un macé Un macé famoso Que Que traen Que en una oportunidad Había en Yerushalayim Había unos Viñanim grandes Que había en Yerushalayim Había una familia Y la Barujayim Creció a la familia Sagrando la familia Eran muchos Ven por la tío Sef Y los hijos Ya eran muchos Y la familia Era mucha Entonces ya Al lugar donde hacían Azucá Siempre no entraban Entonces fueron al Sería donde estaba El garage Del edificio Ahí hicieron Azucá grande Cuando terminaron De hacer Azucá Vino un vecino Golpeó la puerta Le dijo Mejilá Pero ahí guardo El coche yo Este lugar me pertenece Así que tenés que Desarmar la Azucá Los hijos dijeron Papá Este hombre pone El coche ahí Pero este lugar No le pertenece a él Él ocupó ese lugar Y mete el coche ahí Hace dos años Tres años Y me viene poniendo El coche Nadie le dijo Nada Pero ese coche No es propio De él Ni nada Nosotros no vamos A sacar Azucá Que demuestra Que traiga más pele Que ese lugar le pertenece Nosotros sacamos la Azucá Pero si ese lugar No le pertenece Dijo el papá Dijo mira Azucá con Akhmat Nefesh De alguien Yo no quiero Desarmen la Azucá Vamos a la Azucá Donde estamos siempre Perejil en maceta Uno encima del otro No interesa Vamos a ser mujeres adentro Hombres afuera No me llané No vamos a ser baste Yo no quiero baste Le macé Bueno El papá dijo Lo quisieron convencer No había manera Sacaron la Azucá Desarmaron todo Pusieron Cuando estaban En el Motzai Yom Tov Rishon Terminando El primer Yom Tov Escucharon Un ruido muy fuerte Pensaron que había Una explosión Que hubo un ataque Alguna cosa así Entonces fijaron Que no estaba todo bien No entendieron Al ratito Vino golpeado en la puerta Quien era Era el vecino Le dijo Mira A vos sacamos Yo que usted quiere Somate a la ventana Había caído Unos pedazos De mampostería De los balcones Cayeron arriba Del auto del tipo Que ellos tenían Que estar ahí adentro Con Azucá Dijo Vos saliste vencedor Y mi coche Pago por ello ¿Sí? Me met Añitipo De Lopashut Y una cosa Que es increíble Estaba viendo recién Hay un Nosotros sabemos Que se lee así En primer día de Sukkot Y también Shabbat Jolamoed De Sukkot Se lee sobre El Aftarah Gogu Magog La duda se lee Sobre Gogu Magog ¿Sí? ¿Cuál es el Kesher que hay Con Gogu Magog Y Sukkot? ¿Sí? ¿Cuál es el línea? Entonces acá trae así Hay El Malvin El Malvin Dice así ¿Sí? Está el Pazuk En Zeharia Que trae sobre La Miljamaca Allá del Gogu Magog Voy a leer de adentro Entonces el Pazuk Dice Va a venir Y todo lo que va a quedar Notar Todas las naciones Que queden De esta guerra Van a venir A Yerushalayim Y van a venir A festejar Así trae El Nabi en Zeharia Explica El Malvin Sobre esto Dice ¿Por cuánto? ¿Sí? ¿Por cuánto? De que Gogu Va a caer En Sukkot La caída de Gogu Del Melech De Gogu Aparentemente Va a caer en Sukkot Y ese día Va a ser el día Que termina la guerra Por lo tanto Por ese día Va a ser como En homenaje Todos los años Van a subir todos A Yerushalayim Dice el Malvin ¿Para qué? Para el Agog Etchaga Sukkot ¿Sí? Que sería el día Donde cayó Así trae El ayón del Malvin Dice Ya'alu Tamid De Chaga Sukkot Van a subir siempre En Chaga Sukkot Le Yerushalayim Ki mapalat Gog Tihye De Chaga Sukkot La caída de Gog Es Chaga Sukkot Ve ya'alu La Chog A Chag Les dihrona Neshena Aseba Yomahu Como en conmemoración Noam Israel Noam Israel Noam Israel Y él Escribe Escribe El a upar El a upar Jolén Sí Porque es justo Habla justo ahí Chanuká Sino Upar Jolén Y dice dice porque como que está abierto un sueño no es real, no es tangible no es algo que se puede tocar entonces dice el Itgalut de Akadosh Baruj Hu escribe ahí en el Sefer este Admur que falleció dice es Jolem y explica, que quiere decir este es el ayón del Rab Boreolam va a traer al mundo algo que es similar a que a un sueño no es una cosa que uno pueda palpar puede traer un virus chiquito repartirlo en el mundo entero y esto va de alguna manera a desordenar el mundo entero inclusive la tecnología que tenemos en nuestros días esto lo escribe el Rab y dice esto es lo que dijo ahí y dice al final de todo completa y dice Así trae el Rab y dice hay un talmid de él si hay un talmid que se llama Rab Zerb Alperovich si Rab Zerb Alperovich nada que ver con el con el gobernador de de Koso que dice que él cuando fue Rosh Hashanah del año pasado el Rab vivía entonces le dijo dijo Rab el Rab no estaba bien y el Rab ya sabía que ya había dado indicios que él era el último Rosh Hashanah que iba a tener y dijo así dijo Rab quédese tranquilo que el año que viene vamos a ir todos juntos a Uman y vamos a bailar todos juntos en Uman así le dijo el talmid le dijo al Admur y el Admur le contestó le dijo así le dijo mira vos crees que vas a poder ir a Uman pero le dijo así le dijo a Firu que vos quieras no vas a poder viajar para allá así lo había dicho el Admur antes de fallecer cuando era Rosh Hashanah el año pasado entonces Pele porque uno dice a veces a mí dice bueno Anashim que tengan por decir Ruah Hakodesh estas cosas hoy en día no tenemos pero sigue existiendo como esa Nebuah que taná pero lo principal es que tenemos que trabajar mucho y mucho y mucho sobre la Simjá que esto es la Mitzvah de Jal y estar contentos que tenemos la oportunidad de estar juntos con Akad Yorhu estar en Hagaz Sukkot tenemos que estar juntos y alegrarnos estar muy contentos yo me acuerdo de una época si no me equivoco no quiero mentir en la fecha justa pero creo que alrededor del 2000 o 2001 en Israel estaba a punto a punto a punto de estallarse una guerra me acuerdo que fuimos me acuerdo de Rav Haim y en Israel en todo Israel la gente corría a comprar nylon plástico tipo el cristal para cubrir las ventanas porque hablaban de una guerra química y que iban a hacer un ataque y la gente estaba muy asustada y yo me acuerdo que vos caminabas por Tel Aviv y caminabas por las ciudades generales de Israel la gente desesperada corriendo no conseguían nylon no conseguían máscara no conseguían nada desesperado y vos ibas por Benebrac y la gente compraba comprando los adornos comprando el secaj y tú dices pero este es otro mundo dice la persona que está junto con Boregolam en el Muná esto es lo que dijimos antes estar en donde en la sombra de la suca que es la sombra de la suca así como el cuerpo no se puede despegar de la sombra del mismo modo nosotros no nos podemos despegar de estar junto con Boregolam y quien va a proteger no va a salvar no va a sacar de todas estas cosas y si nosotros vamos a hacer con Boregolam con Boregolam